¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. Como componente que somos los dos de la adoración nocturna, nos han encargado a dar las ruedas de prensa con motivo de la festividad del Corpus. El próximo domingo 29, la Iglesia celebra la salenidad del Corpus Christi. Con tal motivo, la adoración nocturna de la sesión de Almendralejo organiza el siguiente sasto en honor de Jesús sacramentado en la Iglesia Nuestra Señora de la Purificación. Los días, miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de mayo, a las 20 horas, rezo del Santo Rosario. A las 20.30, Santa Misa y Tridio Preparatorio de la Solenidad del Corpus Christi. Después de la misa, la exposición mayor del Santísimo, el cual será velado hasta las 12 de la noche, hora en que se hará la reserva. El viernes 27 de mayo, después de la misa de las 20.30, vigilia extraordinaria de la adoración nocturna, correspondiente a la festividad del Corpus Christi. Y acto de imposición de incinia. El domingo 29 de mayo, Solenidad del Corpus Christi. Como veréis, la misa la adelantan una hora antes, a las 7.30, es decir, una hora antes de la habitual de la misa. Con el fil de no llegar muy tarde, el ato de Nuestra Señora de la Piedad. Como ya viene siendo tradicional, la Solenidad del Corpus se celebra conjuntamente con las tres parroquias de Almendralejo, presidiendo los actos cada año alternativamente. La parroquia que le toca este año la presidirá la parroquia de San José. Después de la Santa Misa, a las 8 y cuarto, será la procesión del Corpus Christi con el siguiente recorrido. Plaza de España, Ricardo Romero, Antonio Martínez de Pinillo, Espolón, Monsalú y Santuario de Nuestra Señora de la Piedad. En la puerta del santuario se impartirá al sacerdote la solemne bendición de despedida. Participarán en esta procesión todos los niños que hayan hecho la comunión este año en nuestra ciudad. Representantes de todas las cofradías, miembros de la adoración nocturna, clero, autoridades y fieles en general. Queremos hacer dos ruegos a los vecinos implicados en el recorrido. Por un lado, adornen los balcones, las ventanas y fachadas y hagan altares en honor de Jesús sacramentado, que pasen por la puerta de sus hogares y, por otro lado, dejen libres los vehículos en el itinerario de la procesión. Invitamos a toda la ciudad a que participe en los actos anunciados. Agradecemos todas las colaboraciones que estamos recibiendo en la organización del desarrollo de esta solemnidad del Corpo Cristo. Al excelentísimo Ayuntamiento, a don Rafael Corraliza, equipo de priostía del Gran Poder, hermandades, cofradías de Almendralejo, vecindarios y adoradores en general. Y también queremos aprovechar esta oportunidad para, de igual modo, invitar a todos los fieles de Almendralejo que nos acompañen en la adoración nocturna del Santísimo, que realizamos todos los últimos sábados amén en la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación. El horario que tenemos de la vigilia a las nueve de la noche en invierno y a las diez de la noche en verano. Estamos luchando que permanezca bien viva esta obra religiosa que tiene ya una historia de 106 años en nuestra ciudad. Así que yo sí agradecería a todas las personas que siempre nos ayudan por donde pasa la procesión, que ya como he comentado anteriormente, siempre lo adornan, pero este año como el recorrido es tan derecho, tan derecho, tan derecho, que desde que salga hasta el atrio de la piedad, pues yo espero que, y que no nos llueva. Porque cada año, como tenemos la opción que siempre tiene que salir de aquí de la parroquia, antes regresaba a la parroquia, ahora no, ahora ya se queda allí en la piedad y se lleva al museo el paso. Porque vosotros no podéis imaginar cuando nosotros traíamos el paso de regreso, bajar el templete, quitar todo lo que tenía el paso y llevarlo arriba al órgano, que lo guardamos en el órgano. Entonces ya se nos pusimos, le hicimos un aparato al paso, le damos con una palanquita, baja para abajo, lo entramos en el museo y ya se queda allí para todas las personas que van a visitar el museo, pues ven ese gran paso que nos regaló don Enrique Triviño a la adoración nocturna. Yo espero que a pesar que el día que tenemos, porque es la hora, no va a ser la hora del fútbol, porque el fútbol según me había dicho que es a las cinco y media, yo creo que a las ocho y cuarto que sale la procesión, yo creo que ya en Extremadura estaremos en segunda división y nosotros saldremos en la procesión más contentos con San Luis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!